Hola a todos, hoy estoy haciendo mi primer vídeo en español Es raro porque realmente debería haber hecho los vídeos en español Y hoy estaré haciendo uno en inglés Porque como bien sabéis hay española, entonces no sé por qué Me dio la venada de hacer los vídeos en inglés Y hoy pues quería probar a hacerlo en español Porque realmente siento como que voy a hacer los vídeos mucho más fluidos en español Y como que realmente voy a expresar lo que quiero O sea, si doy una opinión va a ser la opinión tal y como es Porque me están saliendo mis propias palabras que no tener que pensarla A ver cómo tendría que decir mi opinión al final Pues no acabo diciendo lo que realmente quiero Y también me he dado cuenta de que en mis vídeos hago muchos Como eh, ah, sabes, cuando hablo en inglés Entonces no sé Quiero probar a ver cómo salen mis vídeos en español Y porque me preguntáis muchísimo ¿Por qué hago los vídeos en inglés? ¿Por qué? ¿Por qué si soy española? Y la verdad es que no sé por qué A ver, yo empecé en el mundo de YouTube Empecé a ver a youtubers americanas, a inglesas Joela, Bethany, Amanda y todas estas Entonces no sé, como que hacer los vídeos en inglés Es como que estoy más cerca de ellas Como cuando hablas en inglés es como que te metes en un papel Entonces hacer esto es como, no sé, otra cosa Y también como que en inglés, no sé si dices Hi guys No es como decir, hola a todos No sé, es como que suenas más Yo pues en mi opinión es como que suenas como más tonto Y no sé, decidme en los comentarios A ver si qué queréis Si los hago en español, si los hago en inglés Voy alternando o lo que me digáis Y bueno, no quiero hacer esto más largo Así que vamos a empezar con el haul Que tengo un haul masivo de otoño Y nada, espero que os guste Lo primero que quiero decir es que la mayoría de los productos que os voy a enseñar Los habéis visto en el otro vídeo Porque, o sea, en el vídeo de Fall Outfit Si no lo habéis visto pues lo dejaré por aquí o bien en la cajita de información Porque, pues porque sí Porque la mayoría de las cosas pues las he enseñado en ese vídeo También deciros que la mayoría de cosas son de Zara He atracado a Zara literalmente Y como bien sabéis pues Zara es mi tienda favorita Y lo primero que os voy a enseñar son estos shorts Salen en mi vídeo Entonces si queréis ver cómo me queda O cómo lo he conjuntado Os dejaré el vídeo de Outfits de Otoño El lookbook para que lo veáis Y son estos shorts Son de tiro alto y son de pata de gallo Son súper bonitos y quedan súper estilizados Son de cintura alta la pata de gallo Así como que tienen distintas direcciones Tienen dos bolsillos así muy monos Que te estilizan muchísimo Costaban, creo que costaban 20 euros Entonces no está nada mal El siguiente que os voy a enseñar de Zara Son estos pantalones palazzo de terciopelo Son enormes, son vacíos Y nada, el estampado es este O sea, es como la base negra Y luego tiene pues mucho brillo Y tiene como que se me hagan granate azul verde Más amarillento, más dorado Y son súper bonitos Abrigan un montón Y pesan bastante Entonces eso quiere decir que son gorditos Y que no vais a pasar nada de frío En el otoño ni en invierno Y nada, son estos Son la talla S Porque, o sea, estos son de mi madre Se los compró ella Entonces yo le robo la ropa Y creo que costaban 40 o 50 euros No lo sé Pero la calidad es muy buena Entonces, no sé, está bien Lo siguiente salía en mi lookbook No me va a cansar de decir esto Pero es que la mayoría de las cosas que os voy a enseñar Salen en el vídeo Y es esta faldita Es la de Leopardo Es una falda skater Y nada, pues es como de neopreno El material este que se puso tan de moda Y que empezaron a hacer Que si camisetas Que si jasés Que si faldas Que si shorts De todo de este material Y la verdad Esta es de la colección de primavera La última colección de primavera creo Y costaba creo que 12 euros Y está rebajada Entonces el otro día que fui a Zara La vi Estaba rebajada Y creo que no sé si costaba entre 3 o 4 euros Pero menos de 4 euros definitivamente Lo siguiente El outfit número 1 de mi lookbook Es esta gabardina Bueno, gabardina En realidad es un vestido, ¿vale? Y nada, pues lista Gabardina Zara Y la verdad que me parece súper bonita Gabardina no, es un vestido Pero bueno, yo lo uso Es que yo lo uso de gabardina Entonces, pues eso Y es este vestido Es la talla S Es militar La manga no llega al codo Y me encanta el hombro Porque con estos botones Le da un montón de clase No sé, y por atrás del pie También que tiene por aquí Tiene unos bolsillos que son masivos Y la etiqueta pone vestido Y en la página web sale como vestido Pero a mí me parece que queda mejor como gabardina Y nada, es la talla S Y costaba creo que 50 euros El material es muy gordo Es impermeable Y pesa bastante Y para finalizar con el Zara Mi cosa favorita Favoritísima Y que he comprado hasta ahora Es esto Es este abrigo, ¿vale? Ven aquí conmigo Tiene Es así larguito Queda justo debajo del culo Del culete Y nativo en cinturón Entonces queda como que Súper bonito y acolchado Cuando te rematas con el cinturón Y es todo piel Así como que pelo Sintético Y de borreguillo Y mirad lo gorda que es O sea, este material es súper gordo Aquí es súper gordo Abriga un mogollón Y pues cuando te la atas Te la puedes poner de cuello alto Y atarte esto aquí Entonces creo que es súper bonita Me encanta Con vaquero Con granate Con verde Unos pantalones Granates verdes Vaqueros negros También es bonita Ese es Rocky Que quiere salir en el vídeo Rocky Quiere salir en otros vídeos No, cariño Y luego pues también tiene aquí Los bolsillos Y nada Yo creo que es súper bonita Por detrás Es así Y descubrí esta chaqueta Porque estaba en Instagram Y la vi a una chica Que tenía esta chaqueta Y le pregunté Que era donde era Y me dijo que era de Zara Y le pedí el número de referencia Porque me enamoré Absolutamente de ella Y me lo dio Y al día siguiente Me planteé en Zara A las 4 de la tarde Un viernes Sin más que hacer Y no tenía Nada En tienda Entonces le pregunté Y me dijo que sí Que queda una S En stock La mía es la S Es masiva Es súper grande Entonces si eres pequeñita Bueno, si eres pequeña Si utilizas habitualmente la M Yo creo que la S te va a valer Porque es súper ancha de aquí Entonces Y te puedes meter un montón de capas debajo Entonces yo creo que la S va a valer Muy bien Y hay dos únicas tres La S y la M Entonces No sé Probarosla Si estáis interesadas Claro Y eso Costaba 80 euros Creo Y yo creo que para el precio O sea Costar 80 euros por esto Que es súper gorda Súper calentita Y la calidad es Yo creo que súper buena Parece la pena Totalmente Vale, esta chaqueta es de mi madre No es mía Se la compro para ella Pero como vino Se ha dicho antes Yo comparto el armario con mi madre Nos ponemos Una cosa de la otra Aunque más yo quería Pero sí, o sea Es esta chaqueta Quería una chaqueta vaquera Así como anchita Que se llevara mucho Y que tenga borreguillo por dentro Pues ella ha encontrado esta chaqueta Y es de corte de cabello Y tiene aquí el borreguillo por dentro Por ejemplo Pues hoy shop fitness Lógicamente Son La rodita Son granates Y como con Con puntitos negros Luego en la rodilla Tienen esto granate Que es como más elástico Y esto es lo que tiene detrás Es como reflectante Entonces Si sales a correr de noche Es perfecto Y son comodísimos Adoro los leggings De este material Para hacer deporte O sea yo Me los pondría pijama Y para salir a la calle Porque son Hiper cómodos Y estos son la talla S Y no sé si costaban Entre 25 o 29 euros Vale Lo siguiente que os voy a enseñar Es de Forever 21 Y como bien sabéis En España Solo hay Forever 21 En Madrid Y en Barcelona Bueno Barcelona La quitaron Pero no sé Creo que la han vuelto a poner Entonces no estoy muy segura Y yo pido online Y a veces pues miro A ver que tienen online Y si realmente me gusta algo Pues me lo cojo Y pues nada Estaba yo Y claro Yo estoy suscrita Al newsletter De todas las tiendas de ropa Porque claro Tenían como que descuentos Y todo eso Entonces esos descuentos Se pueden aplicar online Y me mandaron una promoción Que era como un 40% de descuento Por el inicio De la nueva temporada Pero llegué tarde Y luego en letrita pequeña Ponían el correo Que si habías llegado tarde Si te había pasado la fecha Introdujeras otro código Entonces se te iba a aplicar También el descuento Entonces era 40% de descuento Y dije pues voy a ver Lo que tienen Y encontré Esta taqueta De flecos Llevaba Buscando una taqueta de flecos No sabéis el tiempo Y me salió por 20 40 30 30 más o menos Puede ser 40% Y pues tiene aquí Todo flecos Es piel O sea es material bueno Porque huele a piel Y nada Para adelante salta así Tiene los flecos aquí y atrás En las mangas no Y eso Por los zapatos Me pedí estas vans Por Privalia Que es una página web O aplicación Tienen ambas Que es como outlet Entonces cada día O cada tres días Ponen marcas distintas Y tienen esas marcas rebajadas Entonces me cogí estas vans Porque tienen las vans A mitad de precio Entonces estas de 75 euros O 70 Me costaban como 30 o 35 Y todavía huele nuevo Y están súper bien Y son comodísimas Y creo que todo de negro En otoño O en invierno Y luego esto Queda divino Y para finalizar Los zapatos Tenían que aparecer Mis nuevos zapatos De Calvin Klein De Calvin Klein Son mi nueva obsesión Son hiper cómodos A pesar de que Parece que cada vez Tiene un tacón enorme Son Buenísimos Cuestan 99 euros Son caros Pero es una inversión Os lo repito Comprar los básicos Y zapatos buenos Porque os van a durar Toda la vida Van a estar Como el primer día Después de que los laves Y de todo Y realmente Comprar algo bueno Para tus pies Es una inversión Porque luego te salen heridas Y no No queremos heridas En los pies Y estos zapatos Os los recomiendo totalmente Los podéis encontrar En el corte inglés En En rocket shoes Rock shoes No sé No sé cómo se dice Pero Sí No sé En cualquier sitio Que venda en Calvin Klein Pero sobre todo En el corte inglés Y en la tienda Hasta que os he dicho Es donde yo Los he podido encontrar Realmente Tengo aquí el make up Os voy a enseñar Lo primero Pues lo de Dios ¿No? Y es este color Es como morado Se llama video Y es el número 892 Es el nuevo Último Últimísimo Que han sacado Y tiene muchísimo brillo Y es súper bonito Después Me quise comprar La base de Infallible 24 horas Matte De L'Oreal Paris Porque yo tengo La piel súper grasa Y me salen brillo Todo el rato Entonces había visto Como que muchísimos Comentarios buenos Sobre esta Esta base de maquillaje Entonces pues yo Quería probarla Y la verdad es que A ver Yo tengo la piel Mi piel es horrible Tengo muchísimo acné Y tengo muchísimas Marcas de acné Mi piel es muy sensible Y es roja Las marcas de acné No me las cubro muy bien A la primera vez Pero si le das varias veces Si que te las va a cubrir Y dice aquí que La textura es media Y la cobertura es alta Entonces Si si tienes una piel Normal y bonita Pero si tienes una piel Como yo Pues no No te va a cubrir tanto Pero si que No te salen brillos O sea Se te queda la piel Como a tercio pelada Y no salen brillos Pero eso La cobertura no es tan buena Como un maquillaje Carete Carillo Pero Pero si está bien Para el precio Y para todo Yo creo que está muy bien Y finalmente Os voy a enseñar El eyeliner Que saco en el vídeo De Ariana Grande De Get The Look Que es mi último vídeo Y otra vez Si no lo habéis visto Os lo pondré por aquí O abajo Para que no os lo perdáis Y Ese es el de Maybelline El Master Graphic Master Graphic Y me recuerda Al nuevo De Benefit Por la forma de Tengo bolígrafo Del colegio Por la forma Del eyeliner Es la punta Ya tiene dibujado El eyeliner Es Pues eso Es líquido No es de gel Como es el de Benefit Pero Si no te sale La raya Si Vamos Te sale torcida Yo que sé Cualquier cosa Este Os lo recomiendo Muchísimo Porque como ya tiene La forma Tú solo Lo aprietas Entonces Te lo pegas a la piel Entonces ya se te ha dibujado La raya Entonces luego ya Solo tienes que deslizar En En líneas rectas Eso es lo bueno Entonces no se te va a torcer Ni se te va a quedar feo Entonces lo recomiendo Muchísimo Y nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Estaréis que compro mucho Pero en realidad Son compras acumuladas Y Y todo eso Y Y nada pues Espero que os haya gustado el vídeo Decidme en los comentarios Si queréis que sigan haciendo los vídeos En español O En inglés O Como queráis Pero bueno Quería hacer este vídeo de prueba Para ver también como respondéis Y Y nada Recordad que os quiero muchísimo Y Nos vemos muy muy prontito Adiós Recordad que subo vídeo Todos 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 Los domingos Es una cosa que me he propuesto Desde septiembre Desde principios de septiembre Llevo subiendo vídeos Todos los domingos Incluso he subido vídeo Algún día antes de semana Y Y nada os espero Cada domingo en mi canal No olvides de suscribiros Para que seamos más Y pronto lleguemos a los mil No olvides de darle Me gusta este vídeo De Seguidme En mi social media En mis redes sociales Que son Instagram Twitter Snapchat Aunque no Pongo mucho en Snapchat Pero bueno Y Y mi correo Si queréis Colaborar conmigo O si queréis Enviarme algo Para que realmente lo vea Porque en el correo Lo voy a ver Si o si Y bueno En todos los lados En los comentarios de aquí Donde queráis Podéis hablar conmigo Donde queráis Porque voy a responder a todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero muchísimo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!